¡Alguien en las lanzas! ¡Alguien en las lanzas! ¡En 3, 2, 1, lanzas! ¡Aquí no me cuesta trabajo como mierda, perro, hundecrón y escarabajo! Porque la verdad es que el estilo aquí no se mida, hoy lo convierto en una estatua, yo soy el rey guías. En realidad yo no acabo de decir, Romero, tú tienes que pensar mejor si quieres competir. Te digo que lo mejor que has hecho, lo mejor que hiciste fue traer las cañas en hace 8 días. ¡Duro, duro! ¿A quién promesaron esas cañas putas? ¿A ti te gustaron? ¡A la verdad es que el tiempo para dejar lo mejor que he hecho es lo que tú nunca está en lugar! En realidad tú has notado un tercer lugar, me parece que es algo bastante fenomenal. Pero yo a punta de esfuerzo yo puedo lograr primer lugar, incluso hasta una internacional. Pero la verdad es que el estilo que prosiga, internacional con esa pierda no creo que la coincida. Porque la verdad lo digo siempre el monstruo, hoy es de pendejo y a mí baja todo el rostro. No hago el rostro, yo pongo la frente arriba, mientras tanto aquí el tren es como en la cara saliva. Te mando siempre con las balas de salva, un papito de esta pela arriba y hoy nadie te salva. ¡Última! Y siempre es extraño, claro, balas de salva porque nunca hacen daño. Porque la verdad lo digo siempre para pear, hoy te encontraste primero contra el esmal. Yo no sé contra el esmal, pero no me puso resistencia, porque a ti conmigo no me das competencia. En realidad tú has notado el rostro que explota la ciencia. ¡Tiempo! ¡Un aplauso, gente! Bien, muchachos, recuerden, duro. ¿Listo, jurados? Te ayudan con el corteo en... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el señor Romero! ¡Un aplauso! ¡Réplica, jefe, la gente! ¡Réplica! ¡Un aplauso para la revista! Romero, por favor. Esto dice... ¡Tres, dos, uno! ¡Lanzas! Hoy vas a experimentar un nuevo tipo de dolor. Me parece que en la fecha de hoy vas a salir perdedor. Y en realidad no importa que te dé una muenda, pero aquí te voy a sacar el primer arroja. Pero la verdad es que esa mierda no quiero que se entienda. Vas a sentir tanto dolor como una mujer en el embarazo. Porque la verdad la gente, para que lo comprenda, ahora mismo un vendejo en la araña, sacrienta, te está muy fechazo. Está bastante buena esa estructura. Me parece que acarecimiento de cultura. En realidad tú quieres acceder a ese tipo de dolor, te das cuenta que se acuerda en una soquita, profesor. ¡Fuuu! 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 Pero hasta arriba la verdad no es que la verdad no es que la masoquista, profesor y lo mucho que ha probado es esta fibra. ¿Por qué? La verdad no digo siempre para conseguirlo, ahorita pendejo es un reto más dolor que un niño masacrado por un templario. Ahorita me hablas de cajuela, te puedo hacer sentir dolor poniéndote cera de una vena. Y si quieres que te pueda hacer sentir dolor, te puedo clavar directamente una estaca en el corazón. Pero la estaca de esa mierda me parece muy sencillo. Lo que pasa es que a este vampiro ahorita se le escondieron los colombianos. Porque la verdad de esa mierda se vacuna, no eres un vampiro, solo eres un tubo, pero si te alguna. ¡Un aplauso, gente! ¡Un aplauso, un aplauso! ¿Viste el jurado para ayudar con el corteo? ¡Tres, dos, uno! ¡Rina! ¡Un aplauso para el señor Romero!